Hoy recibimos una triste noticia y es que Masayuki Uemura a sus 78 años falleció el pasado 6 de diciembre. Uemura fue una leyenda de Nintendo, siendo responsable de crear el Family Computer o NES y la Super Famicom o Super Nintendo. Empezó a trabajar en Nintendo en el año 1971 y se retiró en el 2004. En sus 33 años de trabajo Uemura también fue responsable de crear grandes videojuegos como por ejemplo el Baseball o el Ice Climber. También fue responsable de crear grandes periféricos como por ejemplo el Famicom Disk System. Y también asumió el rol de director en la división de hardware de Nintendo. Además después de su retiro Uemura siguió como asesor en la misma Nintendo y se convirtió en un profesor universitario que enseñaba todo sobre videojuegos. Que en paz descanse mi buen señor y gracias por tantas alegrías que nos ha dejado.